En la Comuna 12 encontramos la historia de Don Abelardo, un músico que dejó de hacer serenatas para hacer artesanías. Entre sus obras fabrica parqués, un juego que recupera para las nuevas generaciones. Desde el Oriente de Cali, Cheo Galíndez nos amplía esta nota. Hola, hola a todos en Estudio y Televidentes, bienvenidos. Hoy me encuentro en la Comuna 12, al Oriente de Cali, y quiero contarles que recorriendo lugares de acá de mi sector conocí a Don Abelardo. Él es un señor humilde y muy apasionado que hace serenatas los viernes, sábados y domingos. Pero en semana se dedica a las artesanías y es con este proyecto que quiere salir adelante. Pero que nos cuente Don Gerardo por qué decide la artesanía en vez de la música. Bienvenidos. Yo he decidido trabajar ya esto, porque lo de la música ha sido en otro tiempo muy bueno, y fue muy bueno gracias a Dios, pero ya hoy en día es muy difícil. Ya el asunto de lo que es una serenata ya pasó a otro tiempo, y esto ya es lo que me está dando el resultado, que es los parqués o la artesanía, por la cual ya tengo que buscar nuevos recursos, forma en la cual yo estoy viviendo por mi familia. ¿Qué te enseñó a hacer todas las figuras? Lo de la guagua, yo hice un pequeño curso, y ahí por acá me siguió gustando, pero ya todo lo que veo ahí, lo que tengo ahí, es algo que me ha nacido a mí, lo que yo veo, y lo que yo pienso es que algo pasó por ahí, y eso me dediqué a hacerlo y lo estoy haciendo. Eso es lo que tengo al frente en el asunto de la guagua. ¿Qué objetivos tiene para futuro a largo plazo? Dios quiere que Dios lo permite, una microempresa, y que esa sea el futuro para mi familia o mis hijos, que los hijos salgan adelante, que es lo que yo creo y pienso, y tengo fe en eso. O sea que usted lo impulsó su hijo cuando le trajo la idea del parqués, y ahí para allá usted empezó con la idea de seguir y de seguirlo haciendo. Sí, porque lo de la música, pues lo llevo hace muchos años por herencia de mis padres y mis hermanos, pero ahorita el parqués es por parte de un hijo mío. Lo que quiero resaltar de esta nota es lo importante que hace don Gerardo por su arte, que es crear objetos o figuras con madera y guagua. También quiero resaltar el emprendimiento que él hace y quererle inculcar eso a la familia, que no importa los obstáculos, siempre se puede salir adelante, y qué bonito que sea por medio del arte. También recordarles que es bonito decirle a las nuevas generaciones aquellos juegos tradicionales que nos hacían compartir en familia y con amigos, en este caso como el parqués que hace don Abelardo en 3D. Así que la invitación es que se enamoren del arte y contribuyamos a ser un mejor país y una mejor ciudad. Desde el oriente de Cali, Cheo Galientes para La Voz, el noticiero de nuestra gente, sigan ustedes en estudio.